Hola amigos, bienvenidos a esta nueva serie de videos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema tremendamente interesante y muy desafiante desde el punto de vista de los flujos de pensamiento y cómo lo enfrentamos desde la medicina de urgencia. Vamos a estar hablando de hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que quiero que se lleven de este primer video? Vamos a separarlo en tres videos cortos, tratando de que ojalá queden lo más claro posible los conceptos. El primero es, la hemorragia digestiva alta es indiferenciada por esencia, tanto en su presentación como en el diagnóstico final. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el paciente no se presenta tan claro ni tan directo como una hemorragia digestiva alta, sino que puede presentarse como un síncope, como choque indiferenciado, etc. Y además, una vez, aunque se presente vomitando sangre o con melena franca, el diagnóstico que hay detrás de esto es también indiferenciado. En el fondo no tenemos cómo saber desde el punto de vista clínico si es que tenemos al frente una hemorragia varicial, una hemorragia por úlcera gastrododenal, o una hemorragia por un mal oliváis, o por algún otro diagnóstico, un de la FOA por ejemplo. Es cierto que tenemos algunos tips y hay poblaciones que uno pudiera sospechar que es más frecuente una que otra, pero en realidad no tenemos cómo saberlo. Y el segundo concepto de este primer video es que creanle al paciente. La mejor manera de evaluar a estos pacientes es, adivinen qué, historia y examen físico. Todo el resto es agregado y por el resto vamos a entender examen de laboratorio, imágenes, aquí las imágenes no juegan mucho rol, pero sí por ejemplo los examen de laboratorio, vamos a ver que el hematocrito y la relación entre el boom y la crea, algo funciona, algo sirve, algo apoya, pero no vamos a tomar decisiones basadas en esto. Y si han escuchado alguna vez la sonda nasogástrica como un método para aspirar contenido gástrico y ver si hay sangre o no hay sangre, vamos a tratar de convencerlos en este primer video de que no lo hagan y si lo han visto hacer, por favor no lo repitan. Entonces, desde el punto de vista del hemorragia digestiva alta, por definición es el hemorragia que se genera por sobre el ángulo de traits. Ahí vemos el ángulo de traits y eso deja básicamente tres estructuras que pueden sangrar. Y eso es el esófago, el estómago y el duodeno. Desde el punto de vista de la frecuencia con que vemos la hemorragia digestiva alta, es bien variable de lugar a lugar, pero en promedio, porque está escrito entre 40 y 180 casos, pero 120 casos cada 100.000 habitantes al año suena razonable. Esto en un centro como el que trabajamos nosotros, por ejemplo, que es el Hospital San Juan de Dios, significaría, con una población de 1.300.000 habitantes asignados, que deberíamos estar viendo 1.560 casos, que suena harto, pero si lo llevamos al día y al turno, estamos hablando de cuatro casos al día. O sea, si fuera esto separado, son dos casos por turno, lo que probablemente suena poco en relación a lo que realmente vemos. Es una patología que es tremendamente frecuente y que vemos todos los turnos como vehículos de urgencia. ¿Cuál es el problema de hemorragia digestiva? O uno de los problemas es que tiene mortalidad asociada y mortalidad que puede ser altísima. Está escrito entre un 4 hasta un 39%. Aquí, ¿quiénes son los pacientes que se mueren más? Son los pacientes con antecedentes mórbidos previos. En todas las series, los pacientes insuficientes renales crónicos, los pacientes con daño hepático crónico, los pacientes cardiopatas coronarios, son los que se mueren más. Y vamos a revisar un poco por qué se mueren. Desde el punto de vista de las causas, los sospechosos que tenemos y las causas que tenemos que sospechar, son primero la úlcera gastrodenal o la enfermedad péptica, que da cuenta de un 45% de todas las hemorragias digestivas altas. Luego tenemos las inflamaciones, la gastritis, la esofagitis, la duodenitis, que dan cuenta de un 20% de las hemorragias digestivas altas. Después tenemos las varícias esofágicas, que es un 10%, el malo y vice, que es un 10%, y otros que dan cuenta de un 15%, donde aquí los principales actores son el de la foie, que es una malformación vascular, y las neoplasias, que no son muy frecuentes, pero hay que tener claro que, por ejemplo, el paciente sobre 65 años sube la proporción de neoplasia cuando uno mira como causa de hemorragias digestivas altas. Desde el punto de vista de las varícias esofágicas, recuerden que, aunque el paciente tenga un daño hepático crónico y sepamos que tiene varícias, sigue siendo más frecuente que sangre en las búlceras. Por lo tanto, ojo con el tratamiento y cómo lo vamos a manejar. Hay que enfrentarse desde el punto de vista del diagnóstico, hay que saber qué cosa le sirve a cada uno de estos diagnósticos y qué cosa no le sirve, pero ojo, porque en el enfrentamiento, como siempre en el servicio de urgencia, nuestros pacientes son indiferenciados. Por lo tanto, nosotros vamos a ver al paciente que está sangrando, o que está con melena, o que tiene historia de melena, o que está con hematemesia activa frente a nosotros. No vamos a ver la varícias esofágicas sangrando, no vamos a ver la úlcera duodenal Forrest 1A que está sangrando, sino que vamos a ver al paciente que está sangrando. De dónde sangra y por qué sangra, no tenemos cómo saberlo a menos que tengamos una endoscopía. Y dependiendo de dónde trabajemos, esto puede que se demore más de lo que nos gustaría que se demorara. Por lo tanto, la invitación es a pensar en la hemorragia digestiva como un síndrome que envuelve un montón de causas, pero que en realidad tenemos algunos elementos como para sospechar qué es lo que está pasando, pero no vamos a saber nunca a ciencia cierta si es que es eso o no, hasta que llegue alguien con un endoscopio y nos muestre que es una varícias esofágicas que tiene estigmas de sangrado, o que encuentra una varícias esofágicas sangrando de forma activa, o que tiene varícias esofágicas, pero además de encontrar una úlcera Forrest 1B, donde se ve el vaso, etc. Entonces, tenemos que enfrentarlo como hemorragia digestiva indiferenciada. ¿Cuál es otro problema con la hemorragia digestiva alta? Este monito lo han visto un montón de veces y es el amplio espectro de presentación que tiene la enfermedad, que va desde un paciente que se queja que tuvo caca negra, hasta un paciente que claramente describe la melena, luego un paciente que tiene melena presencialmente, ahí porque le hicimos un tacto o porque fue al baño y nos llamó y vimos las deposiciones, un paciente que tiene melena más rectorragia, eso habla de una cuantía de sangrado que es bastante mayor, un paciente con hematemesi ya se va acercando al extremo negro de la presentación clínica, un paciente que ingresa en shock o un paciente que ingresa en paro. Créanme que durante el poco tiempo que llevo trabajando de especialista, que a mi pesar es cada vez más, en el fondo, el 5 años suena poco, pero no es tan poco en realidad, pero me ha tocado ver todos estos escenarios, todos estos escenarios en cuanto a la hemorragia digestiva alta, incluso el paciente en paro que nos tocó hace dos semanas, donde un paciente lo trajeron de una sala de observación que estaba en paro, empezamos a reanimarlo, sospechamos potasio porque estaba muy seco, insuficiencia interrenal crónico, por obra de gracia del Espíritu Santo o de la entidad que quieran, el paciente salió del paro, se recuperó, y como a los 20, 25 minutos empezó con una melena, pero brutal, creo que hay una foto por ahí durante el video, que es realmente impresionante, y no fue hasta ese momento en que llegamos al diagnóstico que el paciente efectivamente estaba sangrando. Fue interesante, afortunadamente el paciente anduvo bien, salió y después se fue a la UCI, se le hizo una endoscopía, etc. Anduvo súper bien el paciente, contrató pronóstico. ¿Qué otro problema tenemos? Sabemos que desde el punto de vista clínico podemos ser engañados por la velocidad, y por la velocidad de qué? Uno puede ser por la velocidad de sangrado, porque hay pacientes que llevan meses con alteraciones muy sutiles de las deposiciones, o sin ninguna alteración de la deposición, y que consultan finalmente porque están cansados, o porque tienen síntomas secundarios de la anemia, que produce un sangrado digestivo. Pero además tenemos el problema de la velocidad del tránsito. Una hemorragia digestiva con tránsito muy rápido puede dar efectivamente rectorragia. O una hemorragia digestiva baja, con tránsito muy lento, puede dar melena. Por lo tanto, aunque tengamos al paciente frente a nosotros sangrando, puede ser que el diagnóstico de hemorragia digestiva alta se nos complique un poco por este factor. ¿Qué otro problema tenemos? Es que depende mucho la presentación clínica del prontuario de nuestro paciente. Un paciente, por ejemplo, cardiopatacoronario, que está beta bloqueado y que está tomando Plavix, probablemente el sangrado va a ser evidente, porque va a ser bastante intenso. Verso un paciente, no sé, 80 años, que tiene un CAE colon, de colon derecho, y que en realidad no tiene ningún signo evidente de sangrado. Además, los antecedentes van a ser que toleren mejor o peor en el fondo del sangrado y la pérdida de glóbulos rojos. Recuerden que si la pérdida de glóbulos rojos es lenta, uno puede tolerar y llegar a hematocritos y hemoglobinas muy, muy bajas. Porque nuestro organismo tiene una serie de sistemas que se van adaptando a vivir con menos glóbulos rojos disponibles para el transporte de oxígeno. Por lo tanto, ese es un problema. Y el otro problema que es cada vez más importante es el problema de los medicamentos que toma el paciente. Fuera de lo evidente que es estar anticoagulado, o estar tomando Sarelto, Pradaxa, Oneocintrón, Davigatran, etc. Tenemos los medicamentos que influyen con las respuestas adaptativas del paciente al shock, al sangrado, al shock hemorrágico. Porque, por ejemplo, recuerden que un paciente con daño hepatólico crónico que sabemos que tiene antecedentes de varices esofágicas y ya sangró una vez, tiene indicación de darle propanoloro, beta bloqueo. Por lo tanto, si vuelve a sangrar, estamos bloqueando la respuesta cronótropa positiva de ese paciente. Y probablemente o va a ser más difícil el diagnóstico, o va a ser, derechamente, que el paciente tolere mucho peor el sangrado y llegue antes del servicio de urgencia. Fuera de eso, hay un montón de medicamentos que pueden interferir en esto. Tenemos los diuréticos, antirrítmicos, etc. Cada uno de estos medicamentos puede influir en alguna parte de las compensaciones que se generan o se gatillan cuando un paciente tiene un sangrado agudo. Entonces, como pueden ver, tenemos problemas con el paciente, tenemos problemas con la presentación, tenemos problemas con el diagnóstico final, tenemos problemas con los medicamentos que toma el paciente. Por lo tanto, es fácil darse cuenta cómo podemos equivocarnos con una hemorragia digestiva alta. Cosa que desde la escuela de medicina o a todos nos enseñaron que era bastante fácil. Era bastante simple porque la causa más frecuente son las úlceras y después hay que pensar en varices y hasta por ahí nomás. Y el tratamiento son inhibidores de ahombra de plutones y hay que hacer una endoscopía. Pero ojo, porque eso llevado a la clínica es bastante más complejo. Y efectivamente puede ser una fuente de errores bien frecuentes y errores que pueden llevar a que nuestro paciente tenga un outcome muy adverso o no deseado. Creo yo que podemos y tenemos herramientas como para tratar de enfrentarnos a este paciente de manera más estructurada, de manera más simple y tratando de hacer siempre lo mejor por el paciente. ¿Y cómo hacemos eso? Nada muy complejo. Les diría yo que los dos primeros son los pilares fundamentales. Primero, la historia clínica y segundo, el examen físico. Si con esos dos elementos ustedes se convencen de que el paciente tiene una hemorragia digestiva, entonces el paciente tiene una hemorragia digestiva. ¿Le encuentran sangre o no le encuentran sangre? ¿Le encuentran melena? ¿Le encuentran antecedentes? La historia de la melena, la historia de la matemesis, la historia del paciente es lo que les va a dar la respuesta. Y a veces va a ser evidente, pero otras veces van a escuchar una historia que les hace sentido, que les parece plausible y no encuentran ningún signo objetivo de sangrado. Ojo con ese grupo de pacientes, porque les recomiendo que le crean, porque los riesgos de sangrado son importantes. Y recuerden que los episodios de hemorragia digestiva son paroxísticos, o sea, sangro y dejo de sangrar. Puedo tener melena y después pasar la melena porque hizo un solo sangrado y ese paciente irse para la casa porque nadie le creyó y tener una lesión ahí que el riesgo de sangrado a las 24 horas es de un 10%, ya a los 3 días es de un 30% y a los 4 días es de un 40%, ya por supuesto dependiendo del tipo de lesión, mirando la hemorragia digestiva en globo. El punto es que, ojo porque incluso si la historia es muy leve, eso puede volver a sangrar y tener consecuencias negativas para el paciente. La sonda nasogástrica estuvo algún tiempo metida, o se sugiere en algunas partes, como si uno está en la duda, tratar de meter una sonda nasogástrica y aspirar contenido gástrico, para ver si hay sangre o no hay sangre. Vamos a revisar por qué eso puede que no sea tan útil. El hematocrito y la relación bunkrea nos puede dar información, el problema es que son exámenes de laboratorio que nos lleva tiempo tener la urgencia, y no solo eso, sino que requieren tiempo para alterarse, sobre todo el hematocrito. Si yo le tomo un hematocrito, un paciente que viene sangrando en forma aguda, lo más probable por lejos es que esté normal. Aparte que la gente pierde sangre, no pierde glóbulos rojos o hemoglobina en forma específica, pierde sangre completa. Por lo tanto, el hematocrito debería mantenerse más o menos en la misma proporción, si yo pierdo sangre completa. Entonces, ojo, porque nos sirve, nos puede servir, pero no tanto. Y el último pilar del enfrentamiento es una vez que nos convencimos de que el paciente tiene una hemorragia digestiva, yo necesito hacerle una endoscopía digestiva alta. Les guste o no les guste a los gastroenterólogos, tengan que venir en la noche o no, yo debería hacer una endoscopía digestiva alta en forma precoz en todos los pacientes con hemorragia digestiva alta y en forma emergente en uno de los subgrupos de pacientes que vamos a conversar un poquito más adelante. Revisando un poco esto, vamos a conversar con la historia. ¿Qué cosas de la historia, qué elementos de la historia vamos a ir a tomar en cuenta? Y aquí el mensaje es creer, creer en el paciente. Todos sabemos cuál es la descripción de la melena, todos sabemos qué es melena y qué no es melena. El problema es que el paciente no lo sabe y segundo, que tenemos que creer un relato porque la mayor parte de las veces no lo vamos a ver o no lo estamos viendo. Entonces, si el paciente te cuenta que tiene deposiciones que son pastosas, que son negras como el alquitrán, como bien decía mi doctor Munizaga, que son negras como un carbón o como el alquitrán, que son de muy mal olor. Ahora, ¿qué significa deposiciones de mal olor? Todo el mundo tiene deposiciones de mal olor, pues nadie tiene deposiciones con olor a la rosa. Pero la melena es francamente, podría. Si les cuentan esa historia, creanla. Porque si tienen la historia de melena y ustedes creen y están convencidos que es melena, el likelihood ratio positivo de eso por una hemorragia digestiva alta que va a requerir intervención, es 5,5. Recuerden que, por supuesto, depende de la probabilidad de pre-test. ¿Cuál es la probabilidad previa que ustedes le asignan a ese paciente de tener una hemorragia digestiva alta? Pero con un LR de 5,5 es bastante buena. Y uno debería hacer el ruling de la enfermedad. Y lo otro que hay que preguntar siempre es la historia previa de hemorragia digestiva alta. Solo eso, el paciente que ya tuvo un episodio sangrado tiene un likelihood ratio positivo de 6,2 para que la consulta por la que está ahora tenga, o sea, sea secundaria o no sangrado digestivo. Por lo tanto, créanle a los pacientes, sobre todo si les convence la historia de la melena. Si tenemos la suerte, y suerte entre comillas, de ver esto, se acabó el problema, ¿ya? Porque esto ni siquiera da para pasarse por la cabeza que esto puede ser una hemorragia digestiva baja. O sea, si hay hematemesis, el paciente está sangrando y está sangrando del ángulo de terapia hacia arriba. ¿Ya? Tiene hematemesis. El problema es que no siempre vamos a vernos enfrentados a esto. Y lo que puede pasar en la casa es esto, ¿ya? Que ese paciente probablemente, o sea, no probablemente, porque lo bajé de internet, no más, está ebrio como zapato, vomitó, 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 y hasta que tuvo un episodio de sangrado. ¿Ya? ¿Cómo creen que iba a llegar a la urgencia este paciente? Va a llegar diciendo que vomitó sangre. ¿Cuánta sangre vomitó ahí? ¿Ya? Es difícil saber. ¿Por qué? Porque además la sangre tiñe todo y tiñe el agua. ¿Ya? Por lo tanto, es difícil. Basta, por ejemplo, no sé, 10 cc de sangre como para que se vea así en la tasa del excusado. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con la historia de hematemesis. Es cierto que es importante y hay que preguntarlo. Pero, por ejemplo, no gasten tiempo perdiendo, o sea, tratando de definir exactamente cuántos ml tuvo. ¿Ya? O cuántas tazas. Porque la mayoría de los pacientes no tienen idea. ¿Ya? Y además se asustan tanto y se angustian tanto que tampoco están preocupados de eso. Quizás sí lo que podemos sacar y es fácil de sacar es cuando los pacientes botan estrías de sangre. ¿Ya? Y los pacientes se asustan inicialmente, pero con un interrogatorio un poquito más dirigido finalmente reconocen que lo que les pasó fue que tienen unas estrías de sangre. ¿No? Y que fue la impresión más que otra cosa. Pero, ojo con la hematemesis, hay que creerla. Si la presencian, mejor. ¿Ya? Porque eso prácticamente hace, o sea, hace el rulín de inmediato de una margen ingestiva alta. Desde el punto de vista del examen físico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a buscar melena. ¿Ya? A este paciente nos necesitó hacerle un tacto rectal para saber que está con una hemorragia ingestiva alta. ¿Ya? Este es el paciente del paro que les había comentado anteriormente. Si se fijan, tiene una pierna más hincha que la otra. Entonces, ingresó en paro nomás. Y estuvimos discutiendo ahí, bueno, ¿y qué puede ser un TEP masivo? Lamentablemente no teníamos ecografía. ¿Ya? Así que se reanimó con volumen, masaje, se intubó oxígeno y la verdad es que anduvo bastante bien. Y esto pasó 20, 25 minutos después de que el paciente había tenido retorno a circulación espontánea. ¿Ya? Y ahí está la causa del paro. La hemoglobina de ingreso, que en nuestro hospital se demora una hora, una hora y media. La hemoglobina de ingreso era, no recuerdo si 4 o 5. ¿Ya? Lo que he dado cuenta de un hematocrito del error de 15%. Si uno ve la melena, de alguna manera, el LR positivo es de 25. ¿Ya? La melena es bien característica. Ni siquiera voy a hablar del test de Huayaco, el test de sangre oculta en deposiciones, porque en realidad no es ni sensible ni específico. No sirve. Tiene muchos falsos positivos, tiene falsos negativos. No sirve. ¿Ya? Pero el ver melena, sí que sirve. Y ojo que uno lo puede ver así, puede ser el paciente que pide la chata y hace en el baño y tiene melena, o con el famoso tacto rectal. ¿Ya? Si tenemos la suerte de encontrar melena en el tacto rectal, el LR positivo es de 25. Pero ojo, porque si no encuentro melena en el tacto rectal, el LR negativo es de 0,5. O sea, es muy malo y es claramente insuficiente como para descartar el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Basándose en que tiene el tacto rectal negativo. Y este es uno de los errores frecuentes que vemos que se comete en los servicios de urgencia. Donde al paciente le compran la historia media, pero le hacen un tacto y como no tiene nada, lo mandan para la casa. ¿Por qué no? Porque no puede tener una barra que esté alta, porque tiene las defunciones normales. ¿Ya? O qué pasa si le hago el tacto y tiene la ampolla vacía. ¿Significa eso que no tiene melena o que no está sangrando? No. ¿Ya? Por lo tanto, cuidado con el tacto rectal, porque un tacto rectal es suficiente para hacer Rulín, pero un tacto rectal negativo no es suficiente para descartarlo, el diagnóstico. ¿Ya? Así que, denle el peso que tiene. ¿Ya? Si lo encuentran bien, nos abrazamos, tenemos el diagnóstico, pero si no lo encuentran, no han terminado la evaluación de ese paciente. Y tienen que seguir creyéndole si el paciente les da una historia confiable de melena. Desde el punto de vista de la sonda nasogástrica, tiene sentido desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si estamos en la duda, y el sangrado es alto, pongamos una sonda a través de la nariz, lleguemos al estómago y aspiremos el contenido. ¿Ya? Y así vamos a ver qué es efectivamente, o si es que efectivamente hay sangrado o no hay sangrado. ¿Cuál es el rendimiento de este test? Y la verdad es que es bastante bueno. Tiene un likelihood ratio positivo de 9.8. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evitamos la tentación? ¿O por qué habríamos de evitar la tentación? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Ya? Porque desde el punto de vista de, si es que está positivo, es muy bueno. Si está negativo, el LR negativo, no es lo suficientemente bueno para descartarlo. ¿Ya? Pero tenemos de nuevo que este LR positivo es de 9.8. O sea, es mejor que la historia de melena, por ejemplo. Este LR, ojo, que está calculado tomando en consideración todos los pacientes con hemorragia digestiva. No el subgrupo de pacientes donde uno tiene la duda y eventualmente este procedimiento diagnóstico, porque es un procedimiento, podría sacarte de la duda. ¿Qué significa eso? Que probablemente entre los que aspiraron, o sea, le pusieron la sonda y aspiraron, había pacientes que tenían melena, que estaban taquicárdicos, que tenían otras razones como para sospechar una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? ¿Por qué no poner una sonda anasogástrica? Y es básicamente porque es un procedimiento que es doloroso. Tenemos información desde el año 99, del Dr. Singer, en el Annals of Emergency Medicine, donde le pidió a los pacientes que puntuaran, de una escala visual análoga, la cantidad de dolor que sentían cuando les hacían distintos procedimientos. ¿Ya? Si fijan ahí, el primer procedimiento de una vía intravenosa, donde la escala visual análoga del puntaje fue 18.6. Un poquito más abajo, una inyección intramuscular, 19.6. Gases arteriales, 26. O sea, duele más que una endovenosa y bastante más. Fíjese, intubación nasogástrica, instalación de sonda nasogástrica, 46 de puntaje. Si se fijan y miran toda la lista, es el procedimiento más doloroso que se hace en el servicio de urgencia, dicho por los pacientes. ¿Ya? Uno puede decir, sí, claro, porque son menos, son 39 casos, no más. Da lo mismo, ¿ya? Es un procedimiento doloroso. Y si se fijan, tiene esta reducción de fractura, ¿ya? Donde la escala visual análoga es de 40.9, de 41, versus 46. ¿Cómo puede ser que una reducción de fractura sea menos dolorosa que la instalación de una sonda nasogástrica? Y la respuesta es que una reducción de fractura, nosotros nos preocupamos de dar una buena analgesia, sedación, etc. Cuando indicamos una sonda nasogástrica, nadie se preocupa de dejar la analgesia ni sedación al paciente. No estoy diciendo que haya que hacerlo, pero analgesia sí. Tenemos anestesios locales, podríamos ofrecerle algo al paciente. ¿Ya? Por lo tanto, no pongan sondas nasogástricas porque sí. Y además, que como les dije antes, tenemos evidencia, o tenemos otra evidencia, ¿ya? De que el paciente puede estar sangrando. Por ejemplo, si el paciente tiene melena, no tiene ningún sentido ponerle una nasogástrica. No lo hagan, ¿ya? No, porque vamos a vaciar el estómago. No lo hagan, ¿ya? A veces pacientes asuman que tienen el estómago lleno y manejenlo como tal. No traten de meterle sondas para vaciar el estómago, ¿ya? Porque no, o sea, lo que van a lograr es que el paciente vomite y tenga matemesis y probablemente aspire, ¿ya? O si no, que duele y que sufra. ¿Cuál es el sentido? Si ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que está sangrando, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de hacer cosas por hacer, ¿ya? Por la compulsión de hacer. Por lo tanto, no lo hagan. Desde el punto de vista laboratorio, tenemos dos elementos que podrían ser de duplidad. O sea, uno es el hematocrito y el otro es el BUNCREA, una relación BUNCREA sobre 30. Sirve más la relación BUNCREA sobre 30 que el hematocrito, porque una relación BUNCREA sobre 30 tiene un LR positivo de 7,5. Verso el hematocrito, que en realidad es poco lo que sirve, ¿ya? Desde el punto de vista práctico, mientras más bajo esté el ingreso, más probable es que el paciente tenga una hemorragia digestiva alta. Pero, ¿vamos a esperar dos horas, dos horas y media para tener los resultados de exámenes de sangre, para tomar decisiones? Probablemente no, ¿ya? Probablemente no y en ese sentido probablemente es más costo efectivo mandar al paciente a hacerse una endoscopía. Y tener un gastroenterólogo de turno para hacer la endoscopía, ¿ya? Que es un procedimiento que, está bien, yo no lo hago, pero las complicaciones descritas son súper bajas, ¿ya? Y es un procedimiento que nuestros especialistas tienen mucha práctica en hacerlo, porque hacen mucho, ¿ya? Y eso es bueno para el paciente, ¿ya? Quizás mejor que estar sentado 3, 4, 5, 6 horas en un servicio de urgencia, esperando resultados de exámenes y esperando a ver si es que tiene una hemorragia digestiva o no tiene una hemorragia digestiva. Por lo tanto, no esperemos estos exámenes como para tomar decisiones. Bien, ¿de qué hemos hablado en este primer episodio? Primero, que la hemorragia digestiva alta es indiferenciada. Desde el punto de vista de la presentación clínica, donde se puede presentar con paciente en shock o en paro, sin signos evidentes inicialmente de hemorragia digestiva. Como también del diagnóstico, ¿ya? Donde tenemos una amplia gama de diagnósticos diferenciales, que cada uno tiene riesgos distintos. Pero que cuando llega el paciente, lo que vemos nosotros es un paciente que está sangrando. Si está sangrando una úlcera de una varice que se complicó, o un malero y bais, un de la foa, de una duodenitis, no tengo cómo saberlo. ¿Ya? Si tuviera cómo saberlo, sería estupendo, porque el saber cuál es la causa de sangrado nos permite estimar cuál es el riesgo de resangrado. Cosa que no podemos hacer de entrada. Y segundo, creámosle al paciente. Si la historia es coherente y ustedes se la compran, entre comillas, como una hemorragia digestiva alta, actúen en concordancia con eso. ¿Ya? No manden al paciente para casa, porque ese paciente tiene riesgo de resangrado y de volver en peores condiciones. Peor si al examen físico encuentro signos de hemorragia, como melena o, peor todavía, matemesis. Hay que creerle al paciente, ¿ya? No pongan sandos nasogástricos para ver si está sangrando o no está sangrando. Y en general, como regla general, no esperen hematocrito ni bunkrea para tomar decisiones, porque en realidad es poco lo que ayuda. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.